Tiene la palabra la diputada Dolores Martínez. Muchas gracias, señor Presidente. En primer lugar, creo que es importante que esta Cámara brinde un homenaje hoy justamente a quienes perdieron la vida, a sus familiares, en este contexto de pandemia. Estamos justamente aquí por ellos, votando este proyecto y legislando de ahora en adelante para que los contagios no aumenten entre el personal de la salud y no tengamos que seguir lamentando más vidas. En segundo lugar, Presidente, si se me permite utilizar la palabra celebrar en este marco, que a partir de la aprobación de este protocolo vamos a poder garantizar el funcionamiento de una manera más integral del Congreso, que es lo que estábamos debiéndole al pueblo argentino. Porque hasta ahora solamente lo podíamos hacer de manera limitada. Y ante la pandemia está claro que necesitamos más legislación, más representación y más control. Destaco en este contexto el trabajo claramente que se ha llevado desde la Comisión de Modernización, la diputada Daniela Vilar, la diputada Graciela Camaño. Bueno, específicamente quiero destacar el trabajo de las diputadas radicales, Josefina Mendoza, Carla Carrizo, que no sin dificultades, incluso hasta conceptuales, creo que hemos podido llevar de la mejor manera la voz del radicalismo en esta co-construcción. Pero, ¿qué nos pasó? Creo que ante el desafío de la pandemia el Estado argentino quedó al desnudo. Y hay una frase de Pepe Mujica, que por muy usada no deja de ser rigurosa. El poder no cambia a las personas, solo revela quiénes son verdaderamente. Y en este mismo sentido creo que la pandemia no cambia al Estado, sino que en realidad nos lo revela tal cual es. Y por eso, a pesar de los esfuerzos que ha hecho el Gobierno, hemos visto grandes falencias en la implementación de determinadas políticas públicas. El Congreso, por supuesto que no escapa a estos problemas. Entonces, el desafío es que estas pantallas no nos tapen la realidad, porque la modernización no es un proceso que llega en un instante, sino que es dinámico y que lo tenemos que abordar con diagnósticos acertados, mirar lo que dicen los especialistas, los académicos. Esa tiene que ser nuestra guía para poder mejorar esta institución y que dé respuestas verdaderas a los problemas que tiene la sociedad argentina. Desde el radicalismo de la ciudad es que venimos trabajando en este objetivo, dotar de mayor transparencia, eficiencia y eficacia al Estado argentino, porque creemos justamente que desde estos pilares el Estado va a mejorar su trabajo y puede proveer de mejor manera sus servicios. En otras palabras, le rinde más y mejor al ciudadano que es justamente hoy, en particular, el que está haciendo los mayores esfuerzos. En tercer lugar, está claro los proyectos que hoy estamos tratando, entre esos, uno que destaco de la diputada Carla Carrizo, que hemos acompañado con el diputado Jacobiti, para dar beneficios especiales a los trabajadores y trabajadoras de la salud. Claramente el plus del gobierno ha sido poco, no alcanza, menos cuando este sector de trabajadores y trabajadoras lo hacen, incluso recorriendo a horas extras. Ya lo explicaron los diputados preopinantes, estamos en una situación injusta para con estos trabajadores y necesitamos jerarquizar su trabajo, no solamente en el marco de esta pandemia, sino más aún, en los desafíos que nos quedan por delante. Porque justamente esa es la reflexión que tenemos que hacer con esto cierro, Presidente, pensando hacia adelante y en el día después de la pandemia, evidentemente nos va a dejar muchas marcas, necesitamos un Estado más presente y que los esfuerzos y desafíos que nos quedan por delante, que claramente son muchos, nos debe encontrar trabajando constantemente por este sector de trabajadores, siempre, y no solamente acordarnos de ellos durante los momentos de las crisis o los momentos de excepcionalidad. Muchas gracias. Gracias, diputada Dolores Martínez.